¿O a quién se le dio en su momento como, ay, este man me dio la vuelta y no quería grabar conmigo en su tiempo o algo así? Más de algún artista le tuvo que haber cerrado las puertas, porque usted sabe que no toca puertas. Para él, la verdad, no grabaría con menor. ¡Hola, hola, mi gente hermosa! Bienvenidos a un podcast más aquí en La Mix. Antes de presentar a este gran artista, que estoy emocionadísima de tenerlo aquí con nosotras, voy a presentar a otro artista. Aquí también es artista. ¡Ah, no! Por supuesto. ¡Claro! ¡Hola, gente! ¿Cómo es tan placerazo poder compartir con ustedes? Si no han tenido contenido, pues ya saben a quién reclamarle, a Jocelyn, porque ella anduvo de vacaciones. No sé con qué marido, gente, no me interesa tampoco. Pero no entiendo por qué empezamos conmigo. Ok, pero bueno, les vamos a presentar. Pero ¿por qué estarían el invitado? Ya lo vamos a dar. Acá tenemos a un invitadazo de lujo. Sí. Pero que sea él que se presente y diga, hola, mucho gusto. No, pero yo creo que se merece que lo presentemos nosotros. Ah, pues usted, usted, pues. Vaya, pues. Porque es uno de mis artistas favoritos hondureños. Con todo el amor del mundo quiero presentarles. La vez pasada. Nada, ya. Se vino Maynor, dijo que Maynor era su artista. También, que él es mi amigo personal. Está bien, pues. Está bien. Pero dije, uno de mis artistas favoritos. Ya, la verdad es que me encantan todos. Hasta Supremo va a ser su artista favorito ahora. Bueno, entonces les voy a decir, a mí me encanta. Yo he bailado. ¿Cuántos no hemos raspado con estas canciones de mi queridísimo KVP? Y como dice, yo quiero que entre así con la cancioncita. Deja que nos hace raspar a todos. Vamos, vamos. Ay, qué horrible. Bienvenido a KVP a un podcast más de la Mix FM. Placerazo poder compartir con usted. Fui meme en este momento por culpa de esa canción. Me emociono. ¿Cómo meme? Ay, no, claro, el que no sabe. KVP, cuéntenos, ¿de dónde es originario? Para los que no lo saben y no lo conocen. Pues yo soy originario de la Save Atlantia. De la Save Atlantia. ¿Por qué están enojados, KV? Mira, aquí nosotros estamos tratándolo bien. No, no estoy enojado. Es la personalidad. Es la personalidad. Es que él quiere que le sonríe a todo mundo. La cosa no es así. Bueno, KV, cuéntanos. ¿Qué nos trae de nuevo? Pues, para decir verdad, mucha música. Estamos trabajando un EP que viene con cinco canciones y un par de videos también. Ok, y entre eso, entre ese, ¿viene incluido alguna enjunte con alguien? Ahí no. Ahí solo los cinco. ¿Solo, solito? Son solín, solo los cinco. ¿Usted sería solo? No, 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 no. Yo le doy la oportunidad a varios artistas también. Ahí como me la dieron a mí también. Muy bien. Hablando de las oportunidades y de los artistas. Yo tengo muchas preguntas que hacerle a KVB, pero yo sé que el tiempo es un poco corto. En el grano. Pero, ¿con quién artista a usted no le gustaría grabar? Pues, no tengo uno para decirte así como que no me gustaría. ¿O a quién se le dio en su momento como, ay, este man me dio la vuelta ahí, no quería grabar conmigo en su tiempo o algo así? Más de algún artista. Más de algún artista le tuvo que haber cerrado las puertas. Porque usted sabe que no tocan puertas. Para ir, la verdad, no grabaría con menor. No grabaría con menor, menor. Yo también, si fuera artista, no lo haría. No es por ningún tema musical. Porque es personal. Ah, un tema más personal. Un tema personal. ¿Y podemos saber cuál es ese tema personal? Es personal, yo sé. ¡Pero yo quiero saber! Hay cosas personales que no las quiere contar. No, problemita, porque yo digo que si usted tiene amigos, usted va a ver amigos siempre. No solo en su momento de brillar, ¿me entiendes? Conclusión. Ese fue el problema con él. Ah, ok. En el momento que le tocó brillar a él, él... Él lo dejó atrás. Yo no era el amigo, yo nunca fui el amigo. O sea que usted me está queriendo decir que menor, menor, cuando estuvo pegado, le dio la espalda. Eso fue. Puede ser. Pero no, yo tampoco estaba esperando una colaboración de él. Yo voy al lado humano, en que... El que tuvo que tomar la iniciativa de decirle, amigo, mira, estoy brillando. Sé que a ti te encanta cantar, vente, vamos a echarnos una rola juntos y para darte el espacio también. ¿O qué esperaba que me pide menor? No, no justamente, sino que yo digo, digamos, yo, mis amigos son mis amigos siempre, como estás ahí a las cansadas, porque yo sé que todo el mundo tiene sus ocupaciones. Por eso dije, el lado más humano no era tanto ni por hacer música con él, sino que porque él estaba como... Ah, siempre estar como amigo. Ajá, ajá. Sí, ahí... O sea, que hasta como amigo se perdió cuando estuvo pegado. Correcto. Pero de igual forma yo no le tengo ningún tipo de resentimiento. Pero no grabaría definitivamente. No, ahorita no. ¿Sabe que lo más importante de esto, y no es ser arrastrado, porque yo a él hasta hoy lo conozco, lo más importante es que cuando menor, menor brilló, KPP no está brillando. Ahora KPP está en este top arriba de menor, menor, ¿verdad? Aunque le voy a decir algo, menor, menor no fue que brilló tanto. Bueno, vamos a tomar en cuenta que aquí el amigo tiene algo en contra, menor, que no sé, todavía no lo hemos descubierto, ¿verdad? Pero... Que yo no tengo nada en contra, yo estoy diciendo la realidad. Siempre le tira, producción, siempre le tira. Yo estoy diciendo la realidad. Siempre le tira. Menor, menor nunca fue artista. Él cantó porque le pagaba y le pagaba radio. Mire, una cosa personal no tiene nada que ver con lo artístico. No, 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 no. Mire, una cosa... No lo vamos a pelear aquí por menor, pero cero. Mire, una cosa es el artista, otra es el cantante y otro que le guste cantar. Y menor, menor, le encantaba cantar. Nada más. Ah, ¿por qué dice eso? ¿A usted le consta? Ay, amiga, estamos hablando de música. Bueno, amiguito, lejos de todo, pues sí, mala racha con menor, menor. Esperemos que a nadie le vaya a pasar eso. Si está arriba, usted siempre estar ahí, ¿verdad? Pero vamos a ver. A mí me dijeron también, tenemos pruebas de que una persona quería cantar con usted. Pruebas. Y usted no quiso aceptar cantar siendo su amigo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué seguridad, qué seguridad. Hombre, por nada, es el mejor en chisme, ¿verdad? No, pero ya que él me está tirando al medio, yo quiero que miran quién es. Eso sí. ¿Usted está seguro? Pase el teléfono. Ok, hay pruebas. Yo quiero ver, yo quiero ver. O sea, antes de que James vea la prueba ahí, si hay algún artista al que le haya dicho, no, no voy a grabar. Nunca le ha dado un no rotundo a nadie, yo. Nunca le ha dado un no rotundo. Pero sí le dijo, le dijo, vamos a esperar un poco mi producción y toda la paja que dan los artistas cuando no quieren cantar con nadie. No, yo 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 no hay pajarita pinta, yo digo lo que es. Usted dice lo que es. Si no le gusta la colaboración, porque de repente me imagino que le han de mandar varias propuestas. Y si no le gusta, tampoco es que él va a ir a morir con aquella canción. No, es que no, no. Porque mire, aquí a la radio ha venido un punto de gente pitrado, no, nosotros no nos gusta, yo no lo quiero tener de compañero. Yo primero quiero el productor, si tú contratas a esa gente, yo ya no quiero. Lo mismo le dice el productor, si tú que andas con él, pues ya no me busques a mí. Oh, sí, también, pero no es como que... Como que usted no quiera, sino por parte de la producción. Ah, sí, porque al final no hago la escogencia, yo a veces, el muchacho que está allá, a veces uno pide opiniones, entonces a veces me dicen no. Porque usted va a buscar un culpable. No, 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 si no me gusta, no me gusta. Si no le gusta, no le gusta. Pero, ¿quién es el artista? Queremos saber, porque ya que usted empezó a sacar algo, te diga quién es el artista. No, pero ya KPP aceptó que es por parte de la producción. No, él no ha aceptado nada, él no le ha dicho nada. No, él dijo que era por parte de la producción. Él dijo que no era por... ¿Quieres saber quién es el artista? Él dijo que no era por parte de él. No termine, termine, empiece. Él dijo que era por parte de la producción. Si empezó algo, termine. ¿Quién es el artista? Él ya lo sabe, él ya lo sabe, él ya lo sabe. ¿Sabe quién es el artista, KPP? Todos queremos saber. Producción quiere saber. Es anónimo el artista. Es anónimo el artista. No lo voy a decir por respeto al artista. Bueno, no es tan artista, es más o menos canto. Por eso rechazó la canción. Y ahora entiendo por qué... Ni usted lo ve como artista y seguramente usted es amigo de él. ¿Por qué qué lo tienen que ver con él? Ok, KPP, ¿qué tal la experiencia de cantar con el dominicano, Jaiquel? Pues bien, bien. Jaiel es un muy buen amigo. Ah, vale. Incluso fui al país de él también e hicimos otro tema allá con... ¿Y cómo lo trató por allá? No, bien, porque aquí uno lo trata bien a él también. Entonces, él se comportó a la altura. Con baleaditas y todo, pero lo tratamos bien, ¿verdad? Sí, sí. Le gustan las baleadas a él, a mi pana Pío también. Ahí anduvieron por seis y todo. Y al final ellos también se comportaron a la altura cuando yo estuve en Santo Domingo. Quiero decirles que en Punta Cana yo raspe una canción de KPP y me sentí emocionada. Y les decía antes... Claro, quería decirlo. No me voy a quedar con eso. Claro, yo al menos no me quedo con nada guardado. Tras cámaras les decía que a uno le da una emoción a ustedes cuando escucha una canción hondureña en otro país. Es como, yo no sé si solo a mí me pasa, estoy loca, tal vez, pero me agarró una emoción a ustedes que parece que vivo año allá. Bueno, KB, yo quiero saber si de todas las presentadoras de televisión que hay, a vos te gustaría incluir alguna en un video musical. O sea, aquí es tu momento para que le hagas un llamado público. Una invitación. Una invitación porque la mayoría no le gusta hacer eso. Jocelyn es una. No, es que no la conocía. Ok, vamos a ver. Ay, qué hermoso. ¿Usted le quiere una en un video? Sí, me lo quiero. Ok, ¿a quién más, KB? Sí, es que el invitado es él, pues. No, está bien, está bien. ¿A quién más? Déjeme ver, déjeme ver, porque yo no soy muy, muy... Usted no mira mucho televisión. No mira mucha televisión, pero... ¿A Mayrita Tercero? A Milagro, todo el mundo la conoce, no le parece Milagro. Ella. Milagro es buena. Ella, 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 ella. Sí, claro. De verdad. Y aquí, bueno, ahora me queda otra pregunta. No me hizo como yo estaba aquí o ella. Sí, y ahora viene la pregunta. Y mire, aquí no me va a venir a decir usted ninguna. Aquí tiene que ver qué presentadora no incluiría en un video. No, como te dije, que yo no soy muy, muy de televisión y de estar viendo y... No, pues, sí. Ok. Pues mencionele usted alguna. Bueno, lo va a decir, Pama. Empecemos conmigo. Ah, no, ya dijo que me incluiría. Te estoy descartada. A Jocelyn sí. Jocelyn ya está en el plato. Ya, ya voy al otro video. Ya, ya, ya va en el otro video. Alison Mejía, ¿la has escuchado mencionar? Que es presentadora de HCH. Sí, la he visto. Ajá. Tampoco le parece. No le parece. No, no le parece porque no la mencionó. No he dicho que no, que no me parece. Y no que no, no estoy muy, muy empapado. Ok. A Issa Argueta la ha visto. Esa y Peña. Sí, yo la conozco. Yo, yo... Tampoco le incluiría un video. Ya me he entrevistado a parte de él. No le incluiría un video. ¿Estás escuchando, ah? Él es, él es. A Michelle Hernández tampoco le incluiría en un video. Yo no he dicho nada. No he dicho nada. Yo le pregunté a cuál incluiría. Y mire, toda esta gente que le estoy mencionando la conoce. Lo que pasa es que... La que yo más conozco, la que yo conozco, sí, sí, es milagro. Porque yo, yo... Incluso hoy fuimos por ahí y todo. Entonces, ella me gustaría un video. Pero yo no he dicho no. Ella no, yo no descarto a nadie. Claro. Ya le quiere meter en el rato usted con las mujeres, fíjese. Ya quiere que... ¿Qué es, Pepe? ¿Soltero, casado, comprometido, con hijos? Sí, tengo hijos. ¿Tiene hijos? ¿Está casado? ¿Casado o no? No está casado. ¿Está comprometido? ¿Con novia? Con novia. Es que uno nunca está solo. Uno nunca está solo. Me encanta esa frase. Pero es que lo dice como quien dice, para que te me vaya el ganado. Para que no... Para retenerlo y para que no... No, uno nunca está solo y está bien. Muy buena técnica. Es más, ahora yo la como... Es que ningún ganado, lo que pasa es que... Lo que pasa... Es que no es ningún ganado. Lo que pasa es que cuando hace frío, uno ocupa calor, entonces... Y es que usted dio lancho, tiene ganado. Uno nunca está solo. Uno, pero una oficial. Porque cuando dice eso es porque tiene más de una. No, pero él... Claro, cuando uno dice no estoy sola es porque tiene más de uno, punto. No, él nunca está solo y está bien. Pero yo quiero dar el nombre, la chava. No, ¿y para qué? Quiero... A él le estoy preguntando. Deme el nombre. No, no le gusta a ella. ¿El apellido? No le gusta a ella. No le gusta a ella. No le gusta nada. Y es comentando... Amor, mire, si usted está viendo el video, comente soy yo. La van a ir a buscar. No, la gente sabe. Sí, no, no, no. La van a ir a buscar porque... La gente sabe. La gente sabe. Tiene que poner soy yo, soy yo. Vamos a hacerle preguntita súper rápida. ¿Comida favorita? Pescado. ¿Arriba o abajo? ¿Cómo así? ¿A usted o no diga arriba o abajo? Depende. No, depende si es ella. Yo voy arriba. ¿Y qué? Yo no diga. ¿No te pido? Yo podría estar hablando de carros. No, es que yo estoy hablando de carros. Arriba de un carro no me voy a ir. ¿Caliente o frío? Arriba. Frío. ¿Blanco o negro? ¿Duro o blando? ¿Duro o blando? Bien. Es que está raro. Responda. Usted lo puede decir. No pasa nada. ¿Blando o blando o blando? ¿Seguro? ¿Va a dar miedo? No, es que no, es que están hablando. No sé de qué están hablando. Bastante o poco. Muchísimo. Es que depende de qué sea. No. Usted solo tiene que decir. En general. En general. En una cosa bastante o poco. En otra poco. Ok. Encendido o apagado. Apagado. En la oscuridad. KVP. Yo quiero saber por qué KVP. ¿De dónde vienen esas iniciales? De mi nombre. ¿Cuál es tu nombre? Kevin. Si no quiere darlo, no lo ve. Está bien, está bien. Kevin. Yo conozco que los artistas no les gustan los nombres. Kevin Peribonía, pero... En la pez no me gustaba como sonaba la pez en medio. Entonces puse... Ah, lo cambió. Pero suena súper bien. Sí, suena súper bien. Sí, suena súper bien como sus canciones. Son un éxito definitivamente. Pero yo quiero saber si KVP raspa. Así como... Le gusta raspar, sí o no. Pues tiene sus canciones que son puro raspe. Usted es la mayoría, ¿sí o no? Pues ya... Ya medio bolígrafo, sí. Ok, KVP. Antes de ser artista... Pero yo quería poner que raspara. No, espérese, vamos a ver. Déjelo que raspe. Quiero saber algo. Y mucha gente quiere saberlo. Antes de ser artista... Le preguntaron hasta... ¿Qué era KVP? Pues a mí me gustaba mucho el fútbol. ¿Y por qué no se le dio? ¿Es enemigo de Romer Kioto? No, 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 no. Ok, ¿qué pasó? Es mi pana, ¿no? Por indisciplina. ¿De Brian Bekele? Indisciplina. Indisciplina mía más que todo. Ah, por eso no fue futbolista. Sí, también yo creo que no era ni tan bueno. Bueno, hablando de futbolistas buenos y malos, ¿quién es un futbolista que diga que KVP es malísimo? Sí, porque el fútbol tiene que mirar. Ahorita los que están convocados en la selección, por ejemplo. Fútbol no mira tampoco. Sí. Claro que mira. Vamos a ver cuál es el fútbol de los seleccionados actualmente. Al seleccionado que no jugaron bien ante Cuba, que usted dice, ya no jugué, compa, dale, le puse otra cosa. Jugaron bien, muchachos. No. Lo que pasa es que... Uno. Uno. No me gustaría porque ellos no... Si hablan de mí así, digamos, si alguien... No, ok, pero es que mire, eso no significa que porque usted diga que es malo es que es malo. No, no, no. Esa es su opinión. No, póngale que en el último partido, ¿quién fue el que jugó por Bayern? Para que no suene que era el malo. No, jugaron bien porque ganaron. Sí, pero siempre vi lo que... El que jugó mal, pues. Corten el vídeo ustedes. No, es que jugaron bien. ¿Quién, quién? Uno, uno. Uno, uno tuvo que jugar mal. Todos anduvieron bien los años. Uno que ahí como que medio se vio. No, porque yo lo vi, yo vi el partido. Bueno, entonces en general, en general, no tal vez en el último partido, pero uno que usted diga, ay, no sé ni por qué lo meten. Esta gente... Hay un montón. No, no, no. Hay un montón. Hay un montón, James. Hay un montón. Pero uno. Marcelo. ¿Qué él dijo ahí? Marcelo, Marcelo. ¿Qué le parece Marcelo? ¿Cuál? Marcelo no sirve por acá. Acaban de decir allá. ¿Qué equipito no dio nada? Pues es Marcelo que le está diciendo. Usted tiene que saber quién es. Mire, lo dijeron los... Gente, escuchen, mire. Si es maquinales, maquinales. Lo dijeron los amigos y los amigos siempre saben lo que uno opina. Y yo voy a dar más de un puesto, entonces él es maquinal. Es maquinal. Bueno, entonces, ¿a quién diría usted? Es buenísimo y para mí es de los mejores. Uno. David Flores. Ah, que lo bueno sí lo puede ver. Qué horrible. No, está bien. Está bien. Es que a veces a nosotros no nos gusta ver los balos. ¿Qué pipí? Si no fuera artista, ¿qué fuera? Iba a ser, yo creo que... Ya no dijo que futbolista. No, no. No servía para él. Pero no, ya iba a ser algo que tenga que ver con música. ¿Qué iba a ser? No sé. Bailarín. Tal vez maestro de música. No, bailarín no puede que... No bailo tanto tampoco. No puede bailar. Pero si se mueve. Pero es que queremos verlo. Yo sí quiero verlo rapar. Porque si él hace esas canciones es porque mínimo tiene que... Porque es que íbamos a las ocasiones para que baile la gente. Si rapa tiene que rapar con vos. Sí, pues. No, porque James está emocionado. No, no, no. Lo que pasa es que KB ha dicho algo bien importante. Él va... Él canta para que la gente baila. Yo bailo para... A mí me cantan para yo bailar. Yo no puedo cantar. Entonces tengo un artista que me cante. Ni baila. Para empezar. Cortenla. 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 Esto no se tenía que ver. Vamos a poner un video de James que yo tengo bailando para que la gente diga. Sí, no. Bueno, KBP. Cuéntanos algo que diga vos. La peor anécdota que te ha pasado en tu vida. Tampoco me has dicho que no te ha pasado nada, güey. Porque voy a estar preocupado yo. ¿Cuál es tu peor anécdota? Muchas, muchas. No, una. Digamos, una por ejemplo. Una vez que fui a cantar a San Pedro. Y llegué. No había nadie en donde iba a cantar. El promotor se apareció. No volvió. Y tuve que ver cómo llegar a Seiba. Sin ni un peso en mi bolsillo andaba de día. ¿Y de verdad? ¿Eran sus inicios? Eran mis inicios, sí. Y en San Pedro, que yo ni conocía. Y solo. Dios mío. ¿Y cómo hizo? ¿Se fue a pedir al centro, al Pasaje Valle? No, un puro jaloncito. Uno también tiene que jugárselo ahí. Real. ¿Y una de las mejores anécdotas que ha tenido en su vida? También, o muchas. Pero te puedo hablar de hace, hace... El mes pasado que fui a cantar a las Islas Caimán. Ajá. Y... Hasta que el frío me dio. Yo fui y yo no esperaba que iba a estar como estaba el lugar. Estaba demasiado lleno. Ahí están los videos. Ahí los vamos a ponernos los pasos. Ahí los vamos a ver. En el 2022, bueno, mediados del 2021, tuvo bastante éxito. Pues ahorita también lo está teniendo, pero en el 2022 siento como que fue tu año. Creo que fue como el pico. Como su top, o sea, el artista como más... Que tuvo su buen alcance aquí en Honduras. De hecho, pues bajó el rating a muchos artistas que teníamos aquí. ¿Cómo se siente con esta aceptación de la gente? O sea, ¿estar arriba de aquel muchacho que mencionamos anteriormente? No, pues yo... Es que es personal. Con el apoyo de la gente, excelentemente bien. Más con la gente de aquí, de Tegucigal, porque es una de las plazas más difíciles para cualquier artista. Y aquí la gente me recibe muy bien, entonces yo siempre voy a estar agradecido. Y nada, yo... El truco es que yo no paro de trabajar, yo siempre estoy haciendo algo. Ok. Este pelo yo quiero saber, ¿qué onda? ¿Cuánto tiempo le costó tener este pelo así? Digamos que casi mi... Pero rata solo cuatro años tengo, pero ya lo andaba largo, entonces... Como nueve años. ¿Nueve años? Sí, lo corté de abajo. Dios mío, vean ustedes... Kevin, ¿cuáles son los próximos proyectos que se vienen? Ella está encantada en el pelo, pero a mí me interesa así. Es parte de su vida, el cabello. A mí me gusta. Ok. ¿Cuáles son los próximos proyectos que se vienen? Estamos trabajando un EP, como te había dicho, de cinco canciones. Viene el video de Bittin Balan, también. Ahí es donde vas a meter a la flaquita de esta. No, es que sí, es otro. Es otro video que ya hablamos. Ok, pues sigamos. Incluso hoy salió uno también con un chamaco nuevo que se llama Golden, que ese ya lo pueden buscar en YouTube también, un raspe y nada. ¿Y de dónde es el chamaco nuevo? Es de aquí de Honduras, pero él radica en Nueva York. En Nueva York. Sí, está allá por las tierras del tío Sam. Ok. ¿Y usted ha ido a cantar a Estados Unidos también? No, todavía no. ¿No te digo lo portugués? ¿No tiene vista? Es un proceso largo porque yo me fui a emigrar. Ah, ¿usted se fue de mojado? Sí. ¿Y por qué usted quería ir para Estados Unidos? Porque la situación aquí estaba complicada, entonces en ese tiempo... ¿En qué año fue eso? 2014, ¿no? Ah, ya le faltan 10 años porque lo perdonan a Estados Unidos. No, no, o lo eran 5. Mírenlo al cónsul. O lo eran 5, o lo eran 5 y ya, ya, ya. Pero, ¿lugar en el que usted diga yo me moro por ir ahí a cantar y tener el recibimiento de la gente? Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Sí, Nueva York, Nueva York, donde están los hondureños también me gustaría ir a cantar por ahí. Mencione dos artistas con los que usted cantaría actualmente. Miren, en Honduras no es que tenemos mucho, pero sáqueme un poquito ahí. No, si hay, si hay. Sí, no, si hay. Chabacán, no sé si lo han escuchado. Sí, sí, claro. Y es que yo he grabado acá ahí con todos, pero sí me gustaría grabar con Chabacán y... Hay unos chabacos nuevos también en Ceiba. Se llama Junior Clark. También el de Dere está yendo de Raspe también, entonces me gustaría colaborar con ellos. ¿Cuántos años tiene KBP? Ya estoy en el tercer piso calle. ¡Upa! ¿Cuánto? ¿29? 29. Correcto. Somos de la misma edad. 29 años. KBP, el peor comentario que ha recibido hasta el momento, algo que usted diga, y esto me lo dijeron y lo ando todavía grabada. Pues mucho. Uno, pero... Pero uno que usted ha guardado que dice, esta vaina no me gustó. Se pasaron de... Por eso aprendí a no leer comentarios mejor, porque la gente te... Pero ¿cuál fue ese comentario que lo hizo? No, ya no voy a leer. No, este negro. Insultadísimo. Intento de artista, que vago, que esto y algo. Y no sabía. ¿Pero eso fue cuando usted iniciaba o ahorita que está haciendo? Actualmente. Actualmente, que está en... Fue una foto que puse con dólar. Un dólar, dólar otro colega mío, ahí me fueron a... El mismo, mismo... Sí, que lo que pasa es que dólar es como la ola, sube y baja, sube y baja, y así baja. El mismo Instagram de... Era un Instagram falso y me puso como unos cinco comentarios. Ah, no, eso no importa. Entonces sí, pero... Pero lo que viene falso es falso. Pero yo le aconsejo a los artistas que no anden en el documentario, porque hay unos que donde me entiendan. A mí me pueden decir lo que sea. ¿KBP considera que tiene enemigos? Detener tengo, pero yo no lo conozco. ¿Es muchacho, qué? Qué enfermo. No, porque no es tú que eres enemigo. No, 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 no. No es su enemigo, él dice que no es... No, le volvió a hablar, yo sé... No te temen. Pero le volvería a hablar, ¿verdad? Claro. Yo hablé más que todo de los musicales. Sí, usted no puede venir aquí. Ya dijo que no le hablé, punto. Ok, KB... Él le quiere crear, pero no se dé. No lo quiere. Sí, no lo quiere. Yo no sé qué le hizo, pero voy a averiguarlo. KB pregunto. Sépanlo. Ya le dije en otro programa, lo que pasa es que aquí es KB, ese niño no es artista. No, usted no ha dicho por qué. Algo pasó ahí. Ok, KB, vamos a hacer preguntas rápidas ahorita. ¿Marcas favoritas? Ropa. ¿Marcas favoritas? En general. Pues, Nike. ¿Carros favoritos? Que sea camioneta o cualquier marca. Tóxica. Repotipo de mujer. Tóxica. Tóxica. Tóxica, gritaron allá. Gritaron, tóxica. El hombre nunca está solo, pero yo creo que con la que siempre estás tóxica. ¿Canción que más disfruta de su álbum? Mi canción favorita es llamada Dos AM, de las mías. ¿Cómo se llama? Dos AM. Dos AM. Yo escuché. Javi, me escuché. Yo también escucho Javi. ¿Una canción de una artista de aquí de Honduras que a usted le guste? Mucha. No, una. Una que llama, para mi gente del gueto, de letra. Ah, ok. ¿Alguna canción que hizo con dedicatoria amorosa? O sea, que a toda la mujer le escribió. No se sientan especiales. No, 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 no. Si él le escribió una canción, ¿por qué le gustó? No, 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 pero yo he hecho muchas, pero... Pero una que le guste. Una que le haya dedicado a la persona que usted diga, yo creo que era mi amor para siempre. Pero uno siempre tiene un amor eterno. Esa. Dos AM. Dos AM. Ah, por eso es que le gusta. Porque se la dedicó a una ex. Podríamos decir. Eso significa que conocieron saliendo de la disco ustedes. Porque a la tope de la mañana es que uno va a salir. No podía dormir. No podía dormir. No. Y estaba pensando en ella. Pero, pero, ok. Entonces fue para una ex. Ay, qué romántico. Sí, fue para una ex. Sí, sí. Para una ex. ¿Y esa persona sabe para quién es? ¿Qué? O sea, usted le dijo, mira, esta canción la escribí para vos. No. ¿No le dijo? O sea, que no sabe. No, siempre le digo que no, que no, 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 siempre me niego. Siempre, o sea, que actualmente, actualmente sigue hablando con ella. Aquí va a dar cuenta. Aquí va a dar cuenta porque es con la persona que está actualmente. No, 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 mire, esto. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún problema? ¿A mí? Miren, miren, yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. KB anda con su producción. Tan preparado. Anda como cinco personas aquí, ¿verdad? Entonces, allá atrás están como dándole la respuesta que él no quiere dar. Miren, para tener amigos como esos que anda KBP, mejor no tengo ustedes. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Es la actual, muchacha? ¿No? Yo respondí, yo te respondí. No, no ha dicho. Te respondí. No ha dicho y lo veo nervioso, pero le digo yo no confío en los hombres. No, no, tranquilo. ¿No? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Es la actual? KBP, ¿dónde vas a pasar año nuevo? ¿No es la actual? Generalmente, pero lo pago en Seiba, pero este año no creo que lo... ¿Para dónde vas? Ahí voy a ver, ahí... ¿Dónde vas a entrar en la noche? Porque ya este sería muy seguido estar pagando año nuevo en Seiba, entonces voy a buscar algo diferente. Tal vez Roatán, tal vez Alkit, no sé. Muy bien. KBP, vamos, ya cerrando ese entrevista. Sí, porque yo creo que estás nervioso de eso. No, no estoy nervioso. Yo creo que vas a tener problemas después de esto. No estás nervioso, KBP. ¿Estás nervioso, sí o no? Levanta los lentes, solo queremos verte a ver si estás nervioso. No está. ¿Quieren verle en la cara? Ahí está, güey. Yo estoy tranquilo. ¿Estás tranquilo? Yo estoy fresco, como la lechuga. No tanto. Yo creo que me puse un poquito tenso con la canción de una de... No, no voy a tener problemas porque... ¿Por qué? Ella sabe que yo ando en mi artistaje. Ajá. Sí. Este, que la canción es para ella, pero no importa. KB, alguna vez... Alguna vez... No sé en este momento, no sé, se lo voy a preguntar. ¿Alguna vez te has visto con alguna artista de aquí de Honduras que hablan como cuatro mujeres? ¿Como en una relación o algo así? En una relación, claro que sí. Pues... Es complicado andar con una artista igual a una. ¿Por qué? ¿Qué es lo complicado? Porque a mí no me tienen paciencia y yo tampoco le iba a tener paciencia a una mujer que cante. De hecho ya ni le tenés paciencia. Creo que es más complicado. Y ya cantando sería peor. Creo que es más complicado para alguien de hombre tener una relación con una mujer artista que para una mujer. Ay, ¿qué? ¿Cantarías con Alexa Ferrari? Sí. ¿Y te gustaría? O sea, ¿de verdad quisieras decirle o estás esperando que ella llegue, que te lo diga? ¿Cómo es la cosa? Yo no sé qué tan activa está ella, pero yo escucho una canción de ella con Nango y he escuchado varios temas de ella y... Sí, es que ese es el problema de Alexa, ella saca una canción cada seis meses, pero ella es buena aquella. Sí, sí, sí. Mala no es. Sí, sí. Yo he escuchado varios trabajos de ella y... Entonces, ¿con una mujer que te gustaría grabar actualmente, sería con ella? ¿O hay alguien más que tenga... Yo en Alexa, ¿o tenés otra? Eh... Allá en la costa ahorita solo hay una que es la que... ¿Quién? Ya tengo música con ella, pero es mola. Con ella me gustaría hacer otra cosa, algo nuevo. ¿Otra cosa? ¿Otra cosa? No, otra canción. ¿Otra canción? Ah, ok, ok. La caracola está comprometida. Sí, pero es que él dijo otra cosa, entonces sonó un poco extraño. Para aclarar, no por mí, por la gente. No, obviamente. Claro. Obviamente. ¿Y qué tal ha sido la experiencia grabar con la caracola? Pues... Dicen que es un poco egocéntrica. ¿Qué tal? No, no, nada que veré. ¿Qué tal? Estoy bromeando. Pero, 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 pero... Estoy bromeando. Pero musicalmente, musicalmente ella es... Es una diva. Es dura, sí. Es dura o es una diva. Ella escribe, canta, ella hace todo. Todas tus canciones, ¿vos las has escrito? Sí. Ok. El cien por ciento de mis canciones yo las he escrito. ¿Y las has escrito a algún cantante de aquí? Sí. ¿A quién? Pues esto es en coro. No, es que hay negocios que son confidenciales, ustedes saben. Ah, o sea, no pueden decir si les quieren. Sí, no hay negocios que son confidenciales. Ah, o sea, ¿le has escrito entonces canciones a otros artistas? Sí, sí. ¿Y con Prey cantarías alguna canción? Yo tengo canciones con Prey. Ah, ¿ya tienes canciones con él? Sí, sí, sí. ¿Y te llevas muy bien con él? ¿Tienen una buena relación? Sí, sí. Ok, muy bien. Muy bien. Un placer. Un placer. Estudarlos por su programa, aunque me pudieron a sudar y todo. Ay, ya. Pero está muy bueno el programa, me gustó. Me gustó para ti. Ape, pipop. Yo no me la sé, pero puedes desabailarme, ¿entendés? Yo soy sincero. Yo bailaba esa canción muchísimo, de verdad. Esa es la nueva, ajá. Bueno, mi gente. Suena muy bien. Desde la que cantenla, eso fue muy buena. Bueno, antes, no, no, no. Mira, esta canción ya se la sabe la gente. Tu canción ya se la sabe la gente súper pegajosa. Pero despedite, por favor, con algo de la nueva. ¿Esa es la nueva? ¡Claro! No lo siento. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Quién lo trajo? Pero es que es mala mía, porque yo lo que la enseñé a ella. Sí, ah, bueno, mala onda. Ok, vamos. Comercial usted. Ok, mi gente. Y esto fue una entrevista con KVP. Nos encantó demasiado. Un gran artista, definitivamente. Sepan lo que encontré a otra persona que no le cae nada bien al tipo de ahí arriba. ¡Nos vemos! ¡Que estén bien! ¡Hasta pronto, amiguitos! ¡Los amamos muchísimo! ¡Besos, mi gente hermosa! ¡Besos! ¡Besos! ¡Besos!